Padres de familia del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil número 2 del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias tomaron las instalaciones de la institución educativa para exigir la salida de la directora Berenice Ayala García a quien acusan de actos autoritarismos, discriminación, intimidación y amenazas por lo que exigieron audiencia con la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal Yvette Morán de Murat y Cristian Holm Rodríguez, director general La exigencia es la siguiente, la destitución de la directora porque hemos tenido muchos problemas con la directora desde que llegó se han agostado todos los procesos administrativos uno de ellos te puedo decir, al iniciar el curso teníamos seis, toda una plantilla de titulares al mes, mes y medio nos las cambian, se rompe un proceso de los niños sobre todo estamos defendiendo los derechos de los niños posteriormente se hacen unas cuestiones referentes a los padres en las que sufren un maltrato los padres porque nos comenta que si no quieren estar en la institución la puerta es muy grande Hay amenazas para sacar a los niños de esta institución Así es Edgar Torres, presidente de Padres de Familia del Cádiz Número 2 mencionó que el día domingo 18 de febrero establecieron la primera reunión de trabajo con el director general del DIF estatal en Oaxaca en donde se le fue entregado un oficio para hacer de su conocimiento las irregularidades y las problemáticas que existen al interior del plantel a partir de la llegada de la directora Berenice Ayala Entonces nosotros pedimos que nos atienda el licenciado Hall o la señora Ivette sabemos que nos puede atender y dar una solución queremos que nos escuche como padres queremos tener nuestro derecho de audiencia Miren los padres de familia estamos tomando los acuerdos en la asamblea lo tomaremos más adelante estamos esperando un tiempo prudente para que nos puedan contestar de esta mesa que tuvimos nosotros solicitamos eso sentarnos con el señor Hall y la señora Ivette si no tenemos respuesta pues lo pediremos de otra forma Los padres de familia mencionaron que a través del diálogo buscarán la salida de la actual directora la cual únicamente lleva seis meses en funciones tiempo que ha bastado para hostigar a los padres de familia con imágenes de Alfonso Morales para MBM Televisión Rafael Ventura Juan Pablo ¡Gracias!